1, 2, 3, 4 tragos se dio, ahí fue que la rumba empezó, la nota le subió, la dominaba el alcohol sígalo, sígalo, bailando, mene, me encanta la pal, me comporta el mene, sígalo, sígalo, brándolo, mene, detenido yo sé no su ámbito yo sé no con me nadie en el espíritu Subiendo a más Adorable, insaciable Lo que va a pasar es inevitable Tiene el caballo en la cara, impechable Mírale el cuerpo, envidiable Qué lindo, como yo no me rindo Y se va conmigo en el sábado hasta domingo Dígame cuándo, dame beso Estoy esperando, a mí dame un beso Lo he hecho, lo he hecho, si no puedo brincarlo Entonces lo arrepiento, yo sé que esto es todo Y tú estás por el techo, y yo se va conmigo De lo por hecho Entonces brinca, brinca, brinca El matata, te cuida la brinca One, two, three Síguelo, síguelo, bailando Me encanta la pluma y como te mene Síguelo, síguelo, gozando Me mene Con piel Con piel Con piel Saciéndolo Con piel Con piel Con piel En la disco Con piel Con piel Con piel Con piel Señora, tú sabes quiénes son Doble un yandel Nuestra gente Está sintiendo el ritmo Son inalcanzables nuestros niveles Suelta No, te cuida la